Hoy vengo para decirte que te quiero Que mi amor por ti es sincero Y que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapaciten mis errores Que sin ti yo siempre estoy desconsolado Dame la oportunidad De poderte demostrar que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Sabes, como no tenía dinero Tuve que poner el sombrero Y la vida me llevó por otro rumbo Pero nunca te saqué de mi mente En mi alma estabas presente No cambió tu amor por nada de este mundo Tengo la seguridad Tengo la seguridad De poderte demostrar que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que Soy para mí Mi amor divino que yo soy para ti De la misma forma que tú eres para mí Desde que te vi mi corazón late por ti Doy gracias a Dios por tenerte junto a mí Que yo te quiero Que mi amor por ti es puro y sincero Es cariño dulce y verdadero Verdadero Porque ahora sé que Soy para ti Soy para ti Yo soy solo Y seré Porque ahora sé que Soy para ti Yo soy para ti Porque ahora sé que Y é y Sonido